Beatriz Zamora Najera, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio Pequeño, señaló que en los últimos días los robos y asaltos se han vuelto frecuentes en el centro de la ciudad, donde han detectado que los ladrones se visten de indigentes para evadir la ley. Para nosotros es intolerante que se estén llevando estos fraudes, por ahí comentaban los comerciantes que había indígenas que les estaban comentando, que los estaban incluso siguiendo para robarles, para despojarles de su dinero, por ahí uno fue despojado de 12 mil pesos, otro fue despojado de su celular, corriendo se fue a guardar su dinero con el temor de que también le retiraran el dinero, yo creo que esto no es correcto, yo creo que realmente nosotros solicitamos no solamente que se estén haciendo rondines, sino que haigan de planta. Realmente hemos también identificado que hay personas que se están haciendo pasar por indigentes y no lo son, son ladrones que ya toman esas características y no lo son, se disfrazan para cometer robos y de hecho por ahí tenemos ya, hemos logrado capturar a varias personas, en eso estamos ya trabajando con seguridad pública. Ante este tema refirió que como comerciantes están sumamente preocupados, pues en el caso de los asaltos han identificado a una pareja de mujeres y un hombre, quienes han sido denunciados, sin embargo no han sido retenidos por la autoridad.